Hey, ahora te vas, esto es así, no se puede ganar siempre. Hey, mi corazón se queda aquí, tiritando de frío, empapado del río. El placer de volverme loca, que a tu lado eso me toca, ya lo ves, me has marcado, y eso es así. Maravilla del mundo, lo siento si me pongo a describir tu olor. Así. No, 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 no pido perdón, no, no, por querer arañar tu presencia otro poquito más. No, 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 no pido perdón, no, no. ¿Quién no tiró alguna vez piedras a la luna? Hey, ahora te vas, esto es así, no se puede ganar siempre. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.